Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos usuarios y usuarias a su programa Escuela de Cuadros, a otra jornada más de discusión, de debate. Nuestro programa número 118, en el cual estaremos tratando algunas cuestiones sobre los métodos de dirección. Un texto trabajado por el compañero Mao Zedong en junio de 1943. Para desarrollar el debate estará aquí la compañera Cira Pascual, la compañera Thais Rodríguez, el compañero Silvestre Montilla, la compañera Durasca Hernández, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Amílcar Figueroa, que nos estará abordando y orientando para que de esta forma podamos sacar el mayor provecho a este texto. Entonces le vamos a dar el derecho de palabra inmediato al compañero Amílcar para que él allí nos haga algunas valoraciones. Sí, en primer lugar deberíamos tener en cuenta que este es un texto muy breve, escrito en los primeros años de la década del 40, que tiene muchos elementos bien actuales para ser estudiado por el militante hoy del siglo XXI, pero que a la vez tiene las dificultades de todo texto que corresponde a una época histórica distinta. Eso no lo debemos perder de vista. En el momento en que ya la Revolución China había pasado por otras etapas, de la etapa de la Guerra Civil y estaba en pleno momento de lucha de resistencia contra los imperialistas japoneses en ese caso. Y un momento particular también de la vida de ese gran dirigente que fue Mao Zedong, en el cual él reflexionó en repetidas oportunidades sobre problemas que tienen que ver con la formación del militante, con lo que debería interesar para el estudio del partido, de los militantes, y sobre los problemas del partido, etc. Es un texto, aunque es más bien una resolución, que Mao fue encargado de redactar, o sea, fue la resolución de la dirección del partido chino, del Comité Central del Partido Chino, donde luego de dar un debate establecía algunas orientaciones para ejercer la dirección. Ese es el texto que vamos a trabajar, como les dije antes, es un texto muy breve, pero que nos aporta bastantes elementos. Bueno, sería bueno abordar el texto más o menos en orden y mencionar que es un texto que está dividido en nueve numerales y vamos a tratar de más o menos irlos tocando de esa manera. O sea, el primer punto en el cual hace un desarrollo toca un par de cuestiones fundamentales. Tú quizás tenías algo que menciona al respecto. Bueno, en el primer punto, realmente es algo breve, lo que hace es que la observación que es necesario a tener, que la necesidad de combinar lo general con lo particular, y lo otro, ligar la dirección con las masas. Ya en el segundo punto, desarrollo un poco más la parte del llamamiento, de hacer un llamamiento general siempre, o sea, como con esa visión totalizante, pero con la necesidad de tener una vinculación hacia lo particular, hacia lo local que están viviendo las masas, pues, para que esa vanguardia como tal tenga una relación siempre permanente con la masa y el llamamiento pueda ser realmente efectivo. ¿Cómo se pudiera profundizar en eso? Sí, yo creo que debemos ver el sentido del trabajo en su conjunto para tenerlo en cuenta en los análisis también particulares, ¿no? Obviamente, la idea, además, en este y en otros trabajos no era como escribir por escribir, era escribir con un sentido de orientar a la organización. Acá tenemos que partir del presupuesto que entiende la organización como una cuestión fundamental para el desarrollo de la lucha revolucionaria. El partido no es algo secundario, sino algo de primer orden en la construcción del proyecto revolucionario, tanto en su etapa de lucha contra el adversario, como en la etapa de construcción de la sociedad, en este caso, socialista o democrática. Bien, la idea general del texto tiene que ver cómo tú, en tu espacio que te corresponde, ¿verdad? O sea, aplicas un correcto método de dirección. O sea, y esto no está referido solo a los organismos de un partido, puede ser un colectivo cualquiera, o en todo caso del frente, él estaba en ese momento, ellos tenían el frente antifascista, ahora, y antijaponés, perdón, y tenían las estructuras del partido y también tenían una estructura militar. Entonces, pero para cualquier tipo de organismo, él señala algunas premisas básicas, y una de esas premisas básicas es contemplar siempre el lineamiento general, lo que él llama llamamiento general, es el lineamiento general, que como los organismos tienen que ser concebidos como un organismo siempre que discuta mucho política, que reflexiones sobre la política y que reflexiones sobre los momentos, pues entonces en el traslado de ese lineamiento político a la acción concreta es que se cumple eso de lo general a lo particular. O sea, del lineamiento general, cómo aplicarlo, cómo desarrollarlo, cómo enriquecerlo en tu espacio concreto, porque después veremos más adelante cómo se da el proceso de elaboración y de aprendizaje, que está muy iluminado con su teoría general sobre el conocimiento. Sí, así como señala en este punto 3, o sea, el papel que no está como realmente explícito, pero que lo hace implícito sobre el papel fundamental de la organización como mecanismo eficiente de lucha. Y cómo este proceso de organización va acompañado también de un proceso sustancial, que es el proceso de formación, que le permita también ser eficiente en el accionar cotidiano de la lucha. Leo una cita ahí muy corta que dice, solo puede formarse gradualmente en medio de la lucha de las masas y no al margen de ella. Me gustaría que nos diera una valoración acerca de esta cita y del papel importante sustancial de la formación. Pero fíjate que es la misma visión que les decía antes del aprendizaje, del estudio, del conocimiento en general. Y él señala con mucho énfasis aquí, que para constituir ya no un organismo cualquiera, sino también los organismos de dirección, se tiene que formar, educarse, crearse a partir de la lucha. Esa es una, no, aquí no cabe para nada la imposición, la traer personas divorciadas de la práctica concreta e incorporarla a las instancias de dirección. Eso es bien, esa cita que tú hiciste está referida para conformar un organismo de dirección, ¿verdad? Entonces, porque acuérdate que el texto dice, está planteado en la correcta articulación de la dirección con el movimiento de base, con la masa. Ese organismo de dirección debe surgir, debe constituirse, debe formarse, debe autoeducarse y educarse en el proceso mismo de lucha. En el punto dos también, en general, una de las cuestiones que se aborda, que aborda Mao, que me parece muy importante, es hacerle seguimiento a los llamados, no solamente hacer el llamado, pero también hacer el seguimiento y dar la dirección en todo el proceso de implementación de un proceso político determinado o de una tarea determinada. Y eso creo que es importante en nuestro contexto. Creo que este es un texto que, si no lo llevamos a nuestro contexto, se puede quedar un poco... Claro. Un poco... Pierde utilidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso me parece que es algo que en nuestro contexto es útil analizarlo, que a menudo se hace un llamado a asumir ciertas tareas y no se llega a definir cómo o de qué manera se va a asumir una tarea determinada. Y en ese sentido, también quería mencionar que en nuestro contexto también se utiliza un lema de Lenin, que incluso es un lema de este programa, no hay práctica revolucionaria, sin teoría revolucionaria. Y me parece que este es un texto donde realmente Mao aplica desde una propuesta concreta cómo vincular la teoría y la práctica. Entonces, si les puedes ayudar... Yo, revisándolo así, entiendo que... En primer lugar, cómo se elaboran los lineamientos. Después, cómo recibe la militancia el análisis del momento, ¿verdad? La línea política. Y ahí él recarga la necesidad del estudio. Si tú no puedes hacer la lectura de este texto divorciado de otros textos de Mao, donde el estudio es algo fundamental para la vida de la militancia, para los organismos. Y entiende que todas las instancias de la organización son instancias políticas que deben estar permanentemente revisando esa línea. Por eso, hay una parte que incorpora de inmediato que es eso, hacerle seguimiento, hacer balance. Hacer balance, pero para hacer balance, tú previamente tienes que haber manejado la línea que vas a aplicar, ¿verdad? Y en el proceso de aplicación de esa línea, cómo el militante tiene que aprender también del organismo donde la está aplicando del movimiento social de lo que se denominaba en ese momento histórico como las masas y que tal vez ahorita esa denominación se tenga cierto prejuicio hacia ello. Pero bueno, donde uno hace el trabajo político, donde hace vida política, hay mucho que aprender. Hay que extraer conocimiento de allí, ¿verdad? revisar ese conocimiento a la luz del alineamiento general y luego, como él dice, devolverlo a el seno de las masas para que realmente esa línea fructifique. Eso es más o menos el proceso general que él maneja acá. yo diría que hay una para traerlo al presente que una de las grandes deudas que nosotros podemos observar es que en muchos organismos el debate político no es lo fundamental y aquí vemos que más o menos en medio de tremendas dificultades el desarrollo primero de toda la etapa de guerra civil después en esta etapa que era de resistencia armada contra el imperialismo japonés pues le da una importancia tremenda a la necesidad de la formación y del debate político. O sea, que las estructuras, las distintas instancias permanentemente reflexionen sobre la línea política y eso le permite después entonces cada cierto tiempo evaluar cómo va el desarrollo de esa línea política. No es simplemente alguien pudiera asustarse con eso y decir no, es un problema de disciplina o no disciplina. Después más adelante veremos cómo es el de preciso con relación al problema de la disciplina pero en todo caso es una disciplina de un militante consciente que conoce digamos a profundidad el proyecto político que conoce a profundidad el análisis del momento que está dispuesto siempre a trasladar ese análisis y aprender sobre la práctica sobre la aplicación de digamos las vivencias. Hay otro elemento aquí importantísimo no sé si me estoy adelantando a los puntos pero hay otro elemento importantísimo sobre la necesidad de elaborar sobre la propia experiencia. nosotros todos hemos participado de distintos organismos de distintos trabajos pocas veces nosotros hacemos síntesis de lo que ha sido nuestro trabajo y muy pocas veces reflexionamos en ese sentido subvaloramos el trabajo que hacemos ¿verdad? reflexionamos y sacamos experiencia digamos el trabajo mismo nos debería dar un aprendizaje muy rico ¿verdad? pero eso hay que sintetizarlo eso hay que tomar en cuenta para entonces la elaboración general Sí yo creo que hay un hay un elemento importante ¿no? que creo que sería excelente que podríamos tocarlo que por general existe como una consigna que plantea la revolución las hacen las masas yo creo que como que cae también al texto un poco por la relación que existía entre la masa y la dirección podríamos decir tal vez como a grandes rasgos que una masa sin dirección bueno incluso Mao aquí hace como alguna una aseveración en torno a eso puede ser que se pierde o ese esfuerzo espontáneo ese esfuerzo que se construye allí se desvanece y igualmente una dirección sin masa automáticamente podemos decir que se aliena o se se disocia pues del conjunto de la sociedad y termina volviéndose una secta que no tiene para nada implicaciones en la cotidianidad de las clases explotadas entonces un poco me gustaría que nos pudiera hacer alguna aclaratoria en torno a eso y tal vez habla sobre esa aceleración pues el tema de la revolución las hacen las masas y un poco como acercándolo al enfoque de Mao en este texto si y disculpe para que también un tema que se nos quedó en el segundo punto si me va a hacer unas ciertas consideraciones sobre los métodos de dirección del partido pero también el papel del dirigente pero él habla también de esa elaboración de los lineamientos tiene que estar el estudio permanente de las situaciones concretas en que este se desenvuelve y lo comenta hay que conocer el pasado político las características ideológicas incluyendo todas las condiciones que en el movimiento se da obviamente para dar unas líneas de acción más claras de lo que tiene que hacer el dirigente con altos grados de conciencia pero nos recuerda que también es una deuda así como comentaba Cira del llamamiento que él habla sobre la rectificación que debe ser una tarea pendiente y consecuente del dirigente a la hora de organizar a las masas o sea más o menos como podemos trasladar esa deuda como tú acabas de comentar cuando le respondías a Cira sobre sobre esas campañas de rectificación necesarias cuando estamos aprendiendo de ya las experiencias vividas si bueno fíjate que hay como llamados de alerta cuando uno siente que que el mensaje no está calando un espacio en el cual estamos trabajando no podemos de inmediato achacar la culpa ¿verdad? a la gente no vamos a hacer aquí el símil de más a la gente y más bien tenemos que ver ¿verdad? si si nosotros al trasladar ese mensaje tuvimos en cuenta también no solamente el análisis general global que es lo que él llama ir de lo general a lo particular sino también la necesidad concreta de ese espacio donde estamos trabajando las vivencias concretas pensar la política y desarrollar la política para lo particular también y tomar los elementos que nos da la particularidad misma y ahí él hace tremendo énfasis en ese ejercicio en ese ejercicio en la misma medida que el militante el cuadro revolucionario se desarrolla si se desarrolla la dirección también ¿verdad? la dirección no se tampoco ni se inventa ni se ni se decreta sino que es un proceso que va surgiendo en la lucha cotidiana y esa dirección necesariamente tendrá que evaluar en la misma medida que sus propósitos van calando o no o van siendo rechazados por la gente entonces para eso tiene que haber un gran espíritu primero de estudio pero también hay que haber un gran espíritu y una gran humildad revolucionaria para reconocer los errores y ahí entonces fíjate que este escrito él lo hace en un momento en que el partido hizo un llamado a la rectificación de una serie de posturas y de mentos incorrectos en 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 el seno del partido comunista chino en aquel momento ¿verdad? ahora este una de las cosas difíciles de de manejar es el problema de la autocrítica sobre todo en un medio donde este nosotros por la gran cantidad y por la misma estructura social nuestra muchos militantes venimos de los sectores medios de la de la población entonces eso nos da una cierta prepotencia tremenda entonces autocriticarlo sentarlo y decir para que tú tienes que tenemos que rectificar este eso nos cuesta trabajo pero es bien interesante este ir leyendo estas cosas e ir reflexionando sobre los momentos que hemos vivido sobre nuestro trabajo sobre nuestro desarrollo y cómo de ahí podríamos ver que ciertamente llega un momento en que tú tienes que hacer evaluaciones tienes que hacer evaluaciones tienes que decir un momentico vamos a hacer un altico aquí para revisar cómo van las cosas aquí hay una una cita del punto 4 que me gustaría leer creo que hablaba un poco de lo que usted se refería antes del tema de la sistematización de las experiencias en todo el trabajo práctico de nuestro partido toda dirección correcta está basada necesariamente en el principio de las masas a las masas esto significa recoger las ideas dispersas y no sistemáticas de las masas y sintetizarlas transformarlas mediante el estudio en ideas sintetizadas y sistematizadas para luego llevarlas a las masas difundirlas y explicarlas de modo que las masas las hagan suyas perseveren en ellas y las traduzcan en acción y comprobar en la acción de las masas la justeza de esas ideas luego hay que volver a recoger y sintetizar las ideas de las masas y llevarlas a las masas para que perseveren en ellas y así indefinidamente de modo que las ideas se tornen cada vez más justas más vivas y más ricas de contenido tal es la teoría marxista del conocimiento si fíjate nosotros hemos tenido una experiencia muy rica en los últimos años con todas las observaciones que se puedan hacer con todo lo que muchas veces la realidad no se corresponde a lo que nosotros pudimos haber ideado en un determinado momento por ejemplo toda la experiencia de construcción del poder popular de los últimos años es una experiencia maravillosa en la cual han estado involucrados grandes contingentes de compatriotas ¿verdad? entonces este pero cuantos reflexiones sobre lo que hemos construido tenemos o sea si los propios organismos que han construido las cosas han construido por ejemplo las misiones o que han construido digamos un equipo que trabaje en el tema de la salud ¿verdad? la sistematización de esa experiencia ¿cuántos trabajos conocemos de la sistematización de las distintas experiencias que se vienen desarrollando? muy poco entonces ahí es que Maos señala con claridad que para un mejor éxito de la política nosotros tenemos que recoger ¿verdad? de toda la experiencia de las masas sintetizarla elaborarla y después devolverla al seno del pueblo y eso será un proceso muy fructífero muy rico yo creo que eso es muy importante y de hecho es algo que atraviesa todo el texto ¿no? revisar los procesos concretos que se están llevando a cabo y eso llevándolo a nuestro contexto donde a menudo pues estando inmersos en el proceso bolivariano digamos que hay un sentido común de que nada está funcionando incluso a lo interno del proceso bolivariano pero realmente lo que nos toca es claro lo que no está funcionando es revisar y ver rectificar por supuesto ver por qué no está funcionando pero también ver por qué están funcionando algunos espacios hay muchos espacios que pues funcionaron muy bien en su momento o están funcionando muy bien ahora barrio adentro tuvo un momento realmente en el que funcionaba muy bien y podríamos decir que no sé Ciudad Caracas es un periódico que funciona bien hay diferentes espacios el perro y la rana publica regularmente podría tener una línea pues se podría hacer una crítica a la línea pero está publicando regularmente Alba TV es un espacio que funciona entonces no solamente ver los espacios hacer la crítica a los espacios que tienen dificultades en desarrollarse pero también ver por qué los espacios que están funcionando están funcionando para aplicar esa experiencia a otros procesos organizativos y de impulso a los procesos de cambio los procesos de cambio social ciertamente como tú dices por ejemplo barrio adentro fue un hecho de creación de creación donde inicialmente no había ni siquiera disposiciones legales para que empezase a desarrollarse eso y fue la propia creatividad de la militancia la que empezó a generar posibilidades y luego bueno los dirigentes aprenden de eso y proyectan y señalan y señalan el camino pero no queda recogido por ejemplo en ningún material toda esa experiencia que desde abajo aportó y le dio mucha vitalidad a ese a ese proyecto que tal vez ha sido uno de los desde el punto de vista del trabajo social de las bases más importantes que ha generado y de los proyectos más importantes que ha generado este proceso así mismo pasen todos los colectivos y de todos los trabajos que has mencionado aquí ha habido una riqueza tremenda y eso es justamente lo que diferencia un momento revolucionario de un momento de pasividad en los momentos revolucionarios este la creatividad la la disposición al a a construir cosas nuevas está a la orden del día y entonces pero bueno si si se que hace más con este trabajo proponer un método pues es un método correcto que debía para para que el mecanismo de dirección sea más eficiente entonces si recogiésemos todas esas experiencias si aprendiésemos ¿verdad? de nuestra propia experiencia para corregir para rectificar y para también incorporar elementos nuevos ¿verdad? no productos de digamos de 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 ningún asluminoso sino productos de la praxis misma es que este texto está muy vinculado a la idea de Mao de que el conocimiento verdadero el conocimiento marxista nace de la praxis bueno creo que tenemos varias interrogaciones por allí que quedarán pendientes para después de un corte estamos viendo escuela de cuadros estamos estudiando a Mao ya volvemos seguimos en escuela de cuadros analizando un texto de Mao de 1943 algunas cuestiones sobre los métodos de dirección antes de irnos al corte conversamos acerca de la importancia de sistematizar y sintetizar las ideas de las masas y para las masas y creo que un elemento importante que resalta aquí en este texto es poner a las masas también como constructoras del proceso político y no como un objeto recipiente de unas ideas bastante claras de una dirección super super clara entonces el papel dialéctico de la construcción de las masas dentro del proceso político de la construcción de autoría que a su vez son interpretadas por la dirección y viceversa que a la vez que va creciendo la masa también va creciendo la dirección y viceversa también si el planteamiento es mucho más completo en el sentido que el incluso disgrega como los niveles en cuanto a comprensión de el proceso de transformación revolucionaria y como se va gestando en ese proceso las mismas instancias de dirección eso creo que nosotros tenemos muchos problemas en eso o sea las instancias muchas veces no reflejan el desarrollo del movimiento real sino son instancias que de una u otra manera han sido designadas entonces el decía que o el dice en este texto el hecho por un lado de sintetizar las vivencias y en el segmento anterior planteábamos que si algo ha sido rico ha sido este proceso porque este proceso rompió con una serie de esquemas este proceso rompió digamos con estructuras tradicionales tanto a nivel por ejemplo de rural del campesinado como estructuras tradicionales como los propios sindicatos los viejos sindicatos existentes del país y se fueron sujetos distintos tipos de estructuras organizativas distintas experiencias que de una u otra manera deben tienen que haber arrojado un conocimiento para digamos masificarlo para para extenderlo a otros espacios ahora como nosotros no evaluamos nuestra propia experiencia y cuando nosotros somos todos nosotros ¿verdad? este no evaluamos no hacemos síntesis no hacemos seguimiento no evaluamos esa experiencia por supuesto entonces no tenemos nada que presentar para que en otros espacios se pueda este aprender o tratar de incorporar esos elementos yo creo que por ahí va el planteamiento él hace un método o plantea un método que consiste en primer lugar en tener en cuenta el lineamiento general pero como llevar ese lineamiento general a lo particular en segundo lugar cómo nace cómo enriquecer ese conocimiento con la experiencia práctica y ahí no podemos tampoco confundirnos en esto como que que todo nace de la o sea como que no puede haber una idea que no surja de las masas ¿verdad? lo que sí es que nosotros tenemos que estar como siempre pendientes de que ninguna experiencia política está divorciada de las masas y ahí él hace hincapié en que la dirección no puede estar divorciada en ningún caso y debe vivir la experiencia concreta para poder ejercer correctamente esa función dirigencial ahora bien Amilcar en el texto que tiene como título el método de dirección él puntualiza más adelante y nombra el tema del método de centralización me gustaría y plantea la combinación de la división del trabajo y la dirección unificada que permite avanzar mucho más rápido sería importante tal vez que nos pudiera clarificar profundizar un poquito en ese sentido el tema de la división del trabajo ya a lo interno del partido como un poco que se refiere cuando nos plantea eso para que los compañeros que nos están viendo puedan manejarlo y el tema de la dirección unificada o sea que nos explique un poquito esos dos términos para comprender el tema del método de centralización si hay que ubicarse en la experiencia concreta que él estaba viviendo una experiencia de resistencia donde había organismos políticos organismos de resistencia militar incluso y organismos de frente amplio si nosotros vemos nuestra experiencia acá hay organismos partidarios hay colectivos locales hay consejos de trabajadores y trabajadoras o sea hay distintas instancias de organización y hay un proyecto general ¿verdad? ¿cómo trasladar ese proyecto general ¿verdad? al espacio donde tú trabajas donde hay gente afín a nosotros en distintos grados ¿cómo hacer para elevar la conciencia política del conjunto? entonces hay que traducir ¿verdad? es como el que traslada de un idioma a otro hay que traducir ese lineamiento general al trabajo específico donde tú estás a lo particular ¿no? y también en ese traslado del planteamiento general a lo particular ¿cuántas experiencias concretas nos pueden dar más luces a nosotros que cualquier elaboración previamente consultada sobre cómo se construye el poder popular que las experiencias concretas de quienes los están construyendo entonces por eso entonces la otra parte sintetizar esas experiencias hacer elaboración en base a lo que surgió de esa experiencia y luego que hacer la elaboración volver digamos a la relación con la gente pero es un conocimiento más sólido acuérdense que él hace una distinción también entre el conocimiento de una perspectiva científica marxista y el conocimiento subjetivo empírico y el conocimiento y hace una distinción entre el método de dirección correcta y el método burocrático de dirección ahí están las dos problemas planteados bueno acá en el punto ocho también hace énfasis en el tema de las prioridades de las tareas que en un mismo espacio no deben haber muchas tareas centrales y que esa tarea central también debe venir determinada por el análisis de la coyuntura del momento y para plantear qué es lo que se necesita fundamentalmente si tenemos muchas tareas centrales pues no se va a poder lograr un trabajo realmente eficiente y que en este sentido la dirección como tal debe priorizar y también los grupos de trabajo luego más abajo deben tener ese criterio y ese propio plan de trabajo para poder priorizar hacia que fundamentalmente se van a enfocar cómo se relaciona también esa reflexión que plantea acá con la coyuntura de la revolución bolivariana si hay tareas que son generales y que hay que desarrollar en todos los momentos históricos elevar el nivel de la conciencia de una tarea general por ejemplo pero en un momento que lo prioritario es la conquista del voto o hay otro momento que lo prioritario es incorporar a la gente a la construcción de los organismos del poder popular o a la construcción de la economía social entonces yo creo que ahí está la acción dirigencial una dirección realmente consustancial con el plan estratégico con la línea política pero que a la vez busca esos elementos de cómo llevar a cada lugar esa línea tiene entonces que señalar más o menos con alguna claridad el esfuerzo fundamental en este momento va en esta dirección con independencia que siempre hay que ir desarrollando otros esfuerzos tal vez no con la misma intensidad pero si hay que irlos desarrollando creo que ahí está el enfoque que él hace acá recuerden que y siempre voy a insistir en esto el momento cuando él escribe ¿verdad? hay distintos tipos de tareas que él está desarrollando el partido y por supuesto entonces era bastante conveniente establecer esa diferencia Amílcar creo que quizás en nuestro contexto en América Latina una persona que un gran pensador que también desarrolla temas parecidos es el Che cuando habla de los cuadros la importancia de los cuadros y de cuando piensa en sus escritos teóricos a partir de la experiencia de la producción en Cuba mismo cuando era ministro de industria entonces ahora hay algunas similitudes también algunas diferencias por ejemplo el Che considera que hace falta un cuadro único para dirigir para dirigir una empresa estatal por ejemplo y Mao podríamos decir que aboga más bien por una dirección colectiva pero podemos ver que son diferentes contextos eso es evidente aquí en Venezuela no confundamos el concepto del Che sobre el cuadro integral no pero fíjate que el concepto del Che en cuanto al cuadro en contextos productivos que también lo llama cuadro que no sería el cuadro político sino un cuadro que tiene una tarea técnica sí un cuadro técnico que tiene una tarea podríamos decir que puede tener una cercanía con algunas de las tareas que aquí Mao está refiriendo entonces bueno simplemente que en nuestro contexto también hay un gran latinoamericano que ha pensado sobre esto y que aunque hay similitudes también hay diferencias allí lo que yo quiero decir es que Mao le hace énfasis a la dirección a la cuestión de la dirección colectiva el Che le hace más bien el énfasis a tener un cuadro individual bueno simplemente con textos la otra cuestión que yo te quería preguntar era como el contrapunteo que existe en el texto entre lo de las masas a las masas este lema de las masas a las masas y la centralización tú ya lo vienes ya lo vienes tocando pero ese posible tiro allá floja que es difícil en un contexto revolucionario como se trabaja yo te decía que Mao estaba desarrollando en ese momento o el partido estaba desarrollando un momento táctico signado por diferentes tareas diferentes frentes obviamente con tareas fundamentales y otras tal vez secundarias pero por ejemplo como hacer converger en un solo en una sola dirección las tareas que en ese momento desarrollaba en el sentido de la resistencia militar al imperialismo japonés con regla y hacer converger esas tareas con otro tipo de tareas con las tareas por ejemplo del trabajo cultural en el seno del pueblo o sea ahí es que tiene que ver digamos la síntesis en la dirección lo que pasa es que él y el partido comunista chino planteaba un método en el que de verdad le da mucho valor a la dirección colectiva y le da mucho valor aprender de la experiencia real y entonces después que tú sintetizas la experiencia real es que va eso como decir se junta con otras experiencias y entonces en un proceso de elaboración colectiva se establece o se refuerza la línea política anteriormente establecida más o menos así entiendo yo estuvieron planteadas las cosas es un debate por supuesto muy importante porque hay tesis sobre esto y hay enfoque sobre esto yo particularmente me inclino en que en la medida en que la sociedad es más compleja en la medida en que el capitalismo del siglo 21 es tremendamente complejo y cualitativamente diferente a las experiencias capitalistas anteriores la acción de los revolucionarios y de la dirección revolucionaria tiene que ser cada día una acción más colectiva porque indudablemente no todos manejamos los distintos problemas que puedan estar planteados entonces la elaboración del conocimiento y váyanse al final del texto donde él hace una distinción entre una manera de entender las cosas desde la subjetividad desde el pensamiento burgués y una manera de entender las cosas desde una perspectiva científica revolucionaria marxista de hecho yo creo que esa sería una cita que cabría que merecería la pena leerla no sé si alguien la quiere tomar o ella la puede tomar si bueno dice cuanto más dura sea la lucha aquí es ya hacia el final del texto cuanto más dura sea la lucha tanto más indispensable será para los comunistas ligar estrechamente su dirección con las exigencias de las amplias masas y combinar estrechamente su llamamiento general con su orientación particular a fin de liquidar de manera definitiva los métodos de dirección subjetivistas y burocráticos creo que eso es lo que hace referencia claro y él no niega para nada el problema de la disciplina y de la verticalidad si ustedes entonces ahora retrocedamos un poquito en el texto si retrocedemos un poquito en el texto él nos remite a una especie de síntesis que hace Dimitro sobre las características que debe tener un militante y devoción total ligación con las masas capacidad para orientarse independientemente en toda situación y espíritu de disciplina claro ahí hay dos cosas por ejemplo una cosa que es difícil entender en nuestro medio ¿verdad? porque tal vez la situación nuestra ahorita no es tan es compleja y no lo es pero por ejemplo para que un militante una revolucionaria un revolucionario esté en capacidad de guiarse por sus propios medios en medio de una situación compleja por ejemplo una situación de aislamiento si se desarrollase un conflicto por ejemplo supone que ese cuadro ha pasado por un proceso de aprendizaje y por un proceso formativo muy importante porque si no que aquí haría una lectura muy particular del momento ¿verdad? y no habría posibilidades de desarrollar una misma línea política o sea para combinar eso con las otras tres características y sobre todo con la disciplina y con la unidad que debe haber en la acción tiene que haber una altísima comprensión y una altísima comprensión no surge de la nada surge del aprendizaje de la formación de digamos el trabajo colectivo para unificar un pensamiento una manera de hacer la cosa una conducta revolucionaria Amilcar Mago comenta en el texto incluso una advertencia y nos dice la calidad de la dirección depende de la aptitud de los dirigentes para proceder según este método este método que hemos venido estudiando y ciertamente podemos rescatar en unas cosas y tú nos puedes orientar en cómo hacer un panámetro general de cuál sería la mejor actuación que debemos asumir ante las masas primero reconocer la experiencia y también lo particular y general reconociendo las particularidades que se desenvuelven en los procesos la reflexión consensuda reconocer las iniciativas creadoras la necesidad de los estudios de la organización el análisis crítico pero también ubicar dentro de nuestras tareas el materialismo histórico que nos permita conocer las condiciones sociales y económicas que se están desenvolviendo ahora como estamos tratando el tema de cuál sería la mejor aptitud del dirigente a la luz de los eventos actuales en Venezuela que otra aptitud podemos asumir como cuadros en formación no alejados de la masa sino acompañándolo es que la idea del militante que él expone acá no es tal vez la misma idea del militante que bueno que existe o que se haga incluso vulgarizado no lo digo peyorativamente masificado vamos a decir la palabra correcta en nuestro contexto la idea del militante donde él establece escalas de 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 la militancia es un militante avanzado un militante que este que aún niveles de politización altísimo y que necesariamente ese militante tiene que vivir en el seno del pueblo en en su trabajo concreto en sus en sus cosas y pero surge de ahí pero esa misma idea del militante se traslada con mucha más fuerza a la función dirigencial ¿verdad? él no coincide la función dirigencial aislada del movimiento real y entonces hay que ubicarse en el en el texto para poder entender eso ahora obviamente hay cosas que son diferentes pero hay cosas que son absolutamente válidas ¿verdad? una función dirigencial cuando no tiene capacidad de rectificación porque no siente no tiene roce con la con el pueblo con los con los trabajadores con las trabajadoras etcétera etcétera esa función dirigencial se va burocratizando cada vez más y creo que es en el punto 7 u 8 donde él también así como dice que hay un método de estudio correcto y otro incorrecto también habla de un estilo de dirección correcto y un estilo de dirección incorrecto y asocia la dirección incorrecta a fundamentalmente a los procesos de burocratización aquí en la Escuela de Cuadros hemos tratado algunos otros textos que tocan el tema de la organización por ejemplo un texto clásico de Lenin que hace fundamental y de Luxemburgo recientemente tocamos huelga de Rosa Luxemburgo estudiamos huelga de masas partido y sindicato a mí me parece que este texto es un texto que podría estar que podría acompañar esos textos porque bueno en qué hacer es un texto relativamente temprano de Lenin en el que se estudia fundamentalmente el accionar de la vanguardia y no se examina tanto su relación con las masas Luxemburgo examina se enfoca más bien en el accionar de las masas y su relación con la dirección y aquí también Mao toma asume un estudio muy directo del vínculo entre las masas o entre los cuadros medios y la dirección me parece entonces que este es un texto hay como unas ligeras diferencias de no estoy planteando aquí diferencias sino el enfoque de los diferentes textos ahora en estas referencias en nuestro contexto organizativo en el contexto revolucionario donde hay diferentes partidos de izquierda organizaciones de izquierda que tienen dificultades todavía en concretar la organización y establecer vínculos reales con las masas algo que nos encontramos hoy día aquí en Venezuela con estos textos cómo aportar concretamente a la organización revolucionaria ya sea de movimientos partidos colectivos etcétera yo creo que la experiencia que salió en Venezuela es muy rica y en general la experiencia de lucha de América Latina es muy rica con diversas formas de organización con diversas formas de lucha en distintos momentos históricos y en distintas circunstancias de un país a otro creo que nosotros no debemos no debemos negarnos y ahorita cuando tú estás hablando de los distintos planteamientos de pensadores como Mao que es el que estamos revisando hoy y ves por ejemplo que hubo mucho prejuicio en un determinado momento al leer los textos de Rosa Luxemburgo porque fundamentalmente había un matiz importante en cuanto a la valoración del papel del movimiento de las masas en Rosa Luxemburgo con relación a Lenin que priorizaba un poco más aunque Lenin nunca el partido de Lenin era un partido profundamente realizado en las masas pero tal vez la interpretación de mucha gente del partido de Lenin es que priorizaba el partido por encima de las masas y ahí entonces hay un matiz serio entre un pensador y otro sin embargo fíjense la grandeza de Lenin que cuando se produce el asesinato de Rosa Luxemburgo es el primero en pronunciarse por editar las obras de Rosa Luxemburgo o sea la idea del debate de idea entre las revolucionarias y los revolucionarios es una cosa que nosotros debemos reivindicar en cada momento en nuestros espacios porque justamente para llevar adelante este proceso que nos indica eso no se puede hacer con un militante una militante acrítica y acrítico con una persona que no sepa que no tenga suficientes elementos formativos para no poder enrumbar su praxis revolucionaria ¿verdad? digamos con cierto nivel de criterio y que en definitiva incluso le asuste debatir una idea que no sea exactamente la que él tiene en la cabeza o la idea que está como la como la última palabra creo que ahí sí debemos ser bastante flexibles debemos entender que nuestro proceso en el caso del proceso actual venezolano tiene una especificidad ¿verdad? una revolución primero que se produce en un país petrolero ya eso es una tremenda osadía que encabezó Hugo Chávez y los patriotas del 4 de febrero ¿verdad? pero además que se produce en una sociedad que por esas características tiene una formación social bastante diferente a otros desarrollos del capitalismo y además se produce en un momento histórico de retrocesos revolucionarios ahora ¿qué va a pasar de aquí en adelante? cuando más bien hay una especie de auge revolucionario en el mundo producto de la crisis mundial del capitalismo van a surgir elementos muy ricos también y entonces nosotros no podemos actuar tener la actitud prepotente de no aprender también de esas otras experiencias y de esos otros procesos bueno Amel Cárdenza afortunadamente tenemos que ir cerrando yo simplemente quería mencionar que hay otro elemento que es importante en la construcción de una subjetividad que incide en la organización que es la injerencia de los medios la injerencia de los medios de comunicación que es una barrera una barrera que tenemos que considerar en nuestros procesos organizativos bueno hemos llegado al final y que en este momento que escribe Amado el papel de los medios era absolutamente distinto al que fue antes de Verónica bueno hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadros invitamos a todos y a todas los compañeros usuarios y usuarias a que sigan profundizando en el debate político y ideológico recuerden que todos estos programas que nosotros desarrollamos aquí los pueden conseguir en la página de katiatv.org y si quieren hacer contacto con nosotros el equipo de producción pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com hasta la victoria siempre venceremos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.